Mamá, nunca dejaré de perrear, para esto nací Estás escuchando a Skyler Zebra Zebra Porque de verasannelos pienso que es una estrella una figura De Héctor aprendí esa grosura Nunca visto una joya tan pura Esto va para qué queda es lo que yo hago dura Demasiada noche de travesura Quedra Vivo rápido y no tengo cura Quedra Y de joven pa la escultura Dejó y de joven pa la secultura Quedra Esto es va para qué queda lo que yo hago dura Quedra Demasiada noche de travesura Corintura Vivo rápido y no tengo cura Corintura Y dejo los palaces de cultura Corintura Pongo rosas sobre el panamera Pongo palmas sobre el agua taramera Llevo a camarones la guantera Geladilla Pa' mi gente lo hago a mi manera Flores azules y pilates Y se me tiran que me mate Flores azules y pilates Y se me tiran que me mate Corintura Corintura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Corintura Demasiada noche de travesura Corintura Vivo rápido y no tengo cura Corintura Y dejo los palaces de cultura Corintura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Corintura Demasiada noche de travesura Corintura Vivo rápido y no tengo cura Corintura Y dejo los palaces de cultura Corintura Acá en la altura está fuerte los vientos Ponte el cinturón y con el asiento A tu beba y a la vez por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tú si le tuve que comparo un trago que la tenías con sed Y de acá que rico se ve No sé de qué pero rompe el bajo otra vez Corintura Flores azules y pilates Y se me tiran que me mate Flores azules y pilates Y se me tiran que me mate Corintura Corintura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Corintura Demasiada noche de travesura Corintura Vivo rápido y no tengo cura Corintura Y dejo los palaces de cultura Corintura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Corintura Siempre dura dura Demasiada noche de travesura Corintura Vivo rápido y no tengo cura Corintura Y dejo los palaces de cultura Corintura De Rosalía Zibra Siempre Vivo rápido y no tengo cura Y dejo los palaces de decirlo Te robamos Vamos Nunca se deja ver Nunca se deja ver No sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo le gusta portarse mal J, lo que quiere es pecar Está puesta pa' bellaquear Yo no la paro y a veces mira raro Se hace la que no me conoce Queda en mi cama Se volvió un piso como a las 512 Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Queda en mi cama Se volvió un piso como a las 512 Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Si la mirada matara La tuya me hizo el amor Sabe que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se ha visto es por Tiene el purex y L pero usa los panties mon Una pues no aguanta en presión Y la tienen bloquea Un par de psychos toquea Chobre en la calle pero está baquea La baby está muy dura pa' mi que está baquea Chiquitita pero grandota En la uni buena nota Niña buena se le nota Pero le explota la nota Y se hace la que no me conoce 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 Se hace la que no me conoce Y se hace la que no me conoce Todas solteras, siempre la vela pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se vuelve un viso como la 512 Me la coma entera, nadie se entera Un par de amigas Todas solteras, siempre la vela pa' que ella siga Estás escuchando a Skyler Zebra La presión, tengo el corte Y el corte, y el corte Y el corte, y el corte Y el corte, y el corte, y el corte Y el corte, y el corte Y el corte, y el corte, y el corte Sé que me equivoqué, pero lo disfruté El que pica y reza empata Y yo soy como Lucifer, yo como una mujer Que mala mata, que mata, mala, mala Tú me conoces que a las 12 Que es que yo aparezco Me reclama y me prendo en llama Y ahora dime quién es mala Yo soy una pecadora mala Te siguen amorjando, qué mala Yo soy una maldición, soy mala Te tienes mala Yo soy una pecadora mala Te siguen amorjando, qué mala Yo soy una maldición, soy mala Padre, Hijo y Espíritu Santo Te hago el exorcismo en el cuarto Tú eres mala, yo soy la maldad Manando se te quita Satanás Y ahora dime pa' dónde vas Chapa acá, chapa acá Sin parar, chapa acá Mami, tú eres mala con cana Y tú eres más mala que la sana Tardiendo cuando estoy cerca de ti No estoy sola en el infierno Es mi condena y no quiero salir Mejor contigo me quedo Chapa acá, chapa acá Sin parar, chapa acá Mami, tú eres mala con cana Y tú eres más mala que la sana Mala, yo soy una pecadora mala Y te siguen abajándote mala Y yo soy una maldición, soy mala Mala, tú te vienes mala Y tú eres mala, yo soy una pecadora mala Y te siguen abajándote mala Y yo soy una maldición, soy mala Mala, tú te vienes mala Me da un concierto pa' que ya está en el show Iluminante, gasolina y den box Sé que tú eres mala, ma' yo soy un faltón Tú eres Lola, yo L-A-L-O, yeah Un concierto pa' que ya está en el show Iluminante, gasolina y den box Sé que tú eres mala, ma' yo soy un faltón Yo no soy un salto, te la juro por Dios Sé que me equivoqué, pero lo disfruté Y el que peca y red empata Yo soy como Lucifer, dentro de una mujer Que mala mata, que mata mala, mala Tú me conoces, que a las dos de la que yo aparezco Me reclama y me prende en llama Y ahora dime quién es mala Yo soy una pecadora mala Te siguen enamorándote mala Yo soy una maldición, soy mala Humana Me tiene mala Yo soy una pecadora mala Te siguen enamorándote mala Yo soy una maldición, soy mala Para la L-O-B-I-O Siebra Siebra Donadito Sube los niveles Yeah, music Check it out Tropical Minds 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 Ya no me he olvidado de ti De que lo hicimos aquella noche Fue mentira, dije que yo te amaba Pa' sentirlo adentro de ti De tus sentimientos quiero nada No fue para que te acostumbrara Pero me llamas si quieres sexo Y tú sabes que conmigo tú te vas Que no te haces sorreír Que me cita hoyo cuando tú te vas Pero por tu niña a mí me encanta verte ir Ya no me he olvidado de ir conmigo tú te vas Porque ya ni te haces venir Que me cita hoyo cuando tú te vas Pero por tu niña a mí me encanta verte ir Pero por tu niña a mí me encanta verte ir Ya no sé por qué tú te volviste Te enamoraste loco de esta chiste De puta no te diste ese año Me tu misma te lo hiciste Y yo siempre te estoy esperando Ya no sé lo que tú estás pensando Regresa que la hora está pasando El tiempo se te está acabando Si no fue entonces vete volando Tú no te mereces que te falles Él no te lo sé como yo Yo sé el detalle Dime que tú quieres que te guayas Cállate que no se quiere nadie Tú no sabes cuánto yo te adoro Tú eres mi princesa mami tú eres mi tesoro Si no te valora mami pues yo te valoro Porque siempre quiero verte tú en las cuatro mami duro Pero es mi kilo y yo soy tu paulo Tú te mojas cuando te hablo Y te pongo en cuatro Mi memoria De todas estas batutas erróneas Diabólica Te he visto cada pie en robótica Ua, ua, ua Me da una mujer Y me da un beso de los tatuajes en mi piel Baby, tu colegio Y tu marca soy mi heroína Ua, ua Baby, tú eres una diabla Tú tienes cara de que te gusta ser infiel Y te quiero en mi cama Y tú quieres que yo traicione a mi mujer Baby, tú sabes que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Bebecita hoy aún no tú te vas Pero cuando nalga a mí me encanta verte ir Y aún está ahí conmigo tú te vas Porque ya no te hace venir Bebecita hoy aún no tú te vas Pero tú tú también me encanta verte ir Ua, ua, ua Y conmigo no me dejes solo Estoy adicto con ese cuerpo de Colombia Esa es purita demencia Tú eres mala influencia Porque te hicieron pa' mi preferencia A tu cirugano le mando saludos Faya que cuando te desnude me quede mudo Todos los que te tiraron fui el único que pudo Dile que yo soy el que te daste a menudo Me encanta cuando te desahogas Encima de mí bailando Cómo me miras cuando te estoy dando Bailao, bebé Tengo ese net que lo confieso Gracias a Dios que no se escucha lo que pienso Conmigo un pasaje sin regreso No digas 50 aunque mañana caiga preso Ahí mandalo a volar Es un morón que no te supo valorar No digas que no porque te fue de huquear Esto que tengo aquí tú tienes que probar Él habla mucho y no sabe cómo movarte Con falta de cariño lo hace solo con mirarte Tú lo que necesito es un hombre que sepa tocarte Yo no fronteo dejo que el IP resalte Conmigo no tienes que mentir En la que menos tienes que fingir que estás bien Yo coja lucha con el tipo sin pelea Mándale al carajo y dile que conmigo tú te vas ¿Por qué no te hace sonreir? Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tus narga a mí me encanta verte ir Mirad 5 conmigo tú, tú te vas Y ella ni te hace venir Bebecita odio cuando tú te va Pero con tu niña a mí me encanta verte ir Eh, 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 eh Les mostrado Firekgik Dímelo, Ale FIt Me dijeron en la calle que por mí tú andas preguntando Y no sé qué te dijeron pero ahora yo me ando buscando Ando siempre yo no necesito ni siquiera tu billetera Mucho menos algún tipo como tú que me mantenga Deja ya tu huellito, tú no me enamoras Yo no necesito un hombre que me joda Yo compro mis cosas, tú no me controlas De estar contigo yo mejor me quedo sola Yo no te lavo los calces, tampoco precho tu ropa Si es lo que estás buscando entonces me va a costar la loca Tampoco sé cocinarme, pero sé si darte amor Si lo que quieres es que estoy encerrada entonces no La respuesta a tus preguntas no, que no, que no, que no, no La respuesta a tus preguntas no, que no, que no, que no y no Tranquila mami, que yo estoy claro A tus cosas que yo me lavo mi carro Sé lo que sientes y no le des mente Yo estoy buscando una mujer independiente Siempre quise alguien como tú, tú Que tenga una funda y que le sobre la actitud Si estás buscando tengo un hombre que no joda Eso no existe, te vas a quedar sola Yo no te lavo los calces, tampoco precho tu ropa Si es lo que estás buscando entonces me va a costar la loca Tampoco sé cocinarme, pero sé si darte amor Si lo que quieres es que estoy encerrada entonces no La respuesta a tus preguntas no, que no, que no, que no, y no La respuesta a tus preguntas no, que no, que no, que no, y no La respuesta a tus preguntas no, que no, que no, que no, y no Hace tiempo me lo presentía Que tú me querías y las atenciones que tenías Que porque mi cama estaba fría Por eso tú creías que este premio te lo merecía Perdona baby si es que tanto yo te insisto Pero es que tienes un bote que me trae loco loquito De ellas todas en la espera y tranquilo te lo invito Que puedes tratarme mal si al final me das un besito La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no, que no, que no La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no, que no, y no Siempre insisto pero dice no, que no, que no, que no, que no La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no I don't speak the same way, so I'm gonna let my body talk for me Con calma, yo quiero ver como ella los menea Mueve ese pum pum, girl Es una oficina cuando baila quiere que tanto una bea I like your pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella los menea Mueve ese pum pum, girl Tiene adrenalina en medio de la pista pintea me lo que sea I like your pum pum, girl Dress up with my girls on a hunt tonight Got a feeling I'ma catch a wild one ¡Suscríbete al canal! 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 Quiere ser mi amor y me dice que eres sincero Me pide por favor, me promete el mundo entero No sé cuál es mi valor y no quiero a un bajalero Tengo un corazón y merezco el amor de un hombre Estoy lista, estoy lista, estoy lista Pero dime, no lo trates, no No lo trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Yo no te engañé Mamita, tú sabes lo que eres Yo no te engañé A mí me ha planificado Hay una diferencia entre los bros y la soja que los rodez Y la soja que los rodez Porque otra situación es especial Hay una diferencia entre los bros y la soja que los rodez Porque otra situación es especial Hay una diferencia entre los bros y la soja que los rodez Si te levanta en la naturaleza Finalmente te levantan la espalda El bros y el parque Quiero aclarar con mi álido Covid Después de 2 por 3 Y luego nos levantan un poco La otra diferencia entre los bros y oramos Quiero aclarar con mi álido Y luego nos levantan un poco Quiero aclarar con los bros y dos Otra vez llegamos hasta 10 Otra vez llegamos hasta 10 Otra vez llegamos hasta 10 She'll be attached to me Now she can't go a day without chat to me Since she love the way me give her love naturally And she can't stay away snap back to me She great luck to me Fuego, se diga la pa'l fuego Anytime she want me to set it on fuego Se diga la pa'l fuego Girl says she just can't forget it Look out the more cara de que fue Ya me tiene contra la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta 10 Look out the more cara de que fue Ya me tiene contra la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta 10 Otra vez llegamos hasta 10 Otra vez llegamos hasta 10 No fue suficiente una vez Habra de día y de noche reclama Y como el color a la busca ya Me pide un trago de fruta Se nota, se quita sola la roca, se da otro shot a la roca Sé que el dolor le provoca pa' no sea loca Buscar un máscara, di qué fue, ya me tiene cuenta la pared Pido una vez, pide dos, pide tres, otra vez llegamos a nadie Buscar un máscara, di qué fue, ya me tiene cuenta la pared Pido una vez, pide dos, pide tres, otra vez llegamos a nadie 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 Sigue la pista y me vas a encontrar, ella está cerquita de mí Como acertigo en bola de cristal Y tú me quieres descubrir Ya te harás a la mitad, yeah, yeah Sube el caminito, sí, yeah, yeah Dale, avanza un poco más, yeah, yeah Pero si te pierdes yo te voy a esperar En el punto G En el punto G Casi, casi, casi que te puedo ver Sigue bien las instrucciones para que sepas qué hacer Que estoy esperando por uno que me enamore A la vieja escuela que me mande flores Que me lleve el cine, que me doy un beso Pero por la noche también se como un travieso Que ande pa' mi cama Siempre suspiraba Escuchando música todo el fin de semana Se va a escoger, se va a decidir Se anda con Chakira, Yerro, Karoji Que me coge allá, que me coge ahí Hasta que me encuentre, pero ahí Tengo el punto G Tengo el punto G Apaga la luz, que oscurito lo prefiero Lo que quieres tú, yo ya lo pensé primero Como ves y jugando todos los desesperos Yo decido a cuál voto y con cuál me quedo La vieja va buscando una rica mamacita que le vale Y que el proceso le repita Y sé que me ha encontrado una que se lo permita Soy tu favorita, se te nota en la carita A ver, se va a decidir Se anda con Chakira, Yerro, Karoji Que me toque allá, que me toque ahí Hasta que me encuentres, pero ahí Tengo el punto G Ay mujer, echa el cuento como ves Esa historia es al revés Tú lo sabes y yo también, bebé Ay mujer, dime por qué dices tú Que de ti me aproveché Si la diabla fuiste tú Esa boquita la besé y yo Ese cuerpito lo toqué y yo Esa gatita la toqué y yo Con lo que tengo yo y yo y yo Esa boquita la besé y yo Ese cuerpito lo toqué y yo Esa gatita la toqué y yo Con lo que tengo yo y yo y yo Te quiero ver eso, no te hablas disfrazadas Te venidas, te tomando una foto Y tú sabes que estás rica Y siempre con tus amigas Viviendo en la película Con lo colmillón como Drácula Tienes virtud como asesina Súpera activa Pa' la fumadera, pa' la joder encima Viviendo con los panas en cualquier esquina Y pa' la baila activa Me encanta este asiento de Colombia Y ese perreo de Boricua cuando baila Con ese pueblo pareces venezolana Y la Dominicana ¡Qué mueve esa nalga! Que tiemble, que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble Mueve esa nalga ahora ¡Que tiemble! Que tiemble, que tiemble Mueve esa nalga ahora ¡Que tiemble! Ay mujer, dime por qué dices tú Que de ti me aproveché, si la diabla fuiste tú Esa boquita la deseo, ese sentido no toque yo Esa gatita la dove yo, yo no se tengo yo Esa boquita la deseo, ese sentido no toque yo Esa boquita la dove yo, yo no se tengo yo Le dices cuidado, esto es mucho pa' ti Le digo mami, así me gustan a mí Le dices un paso, su ventrano Que perto se sale, después nos vamos Recordar a lo bien que se pasó Te preguntarán, dirás que yo Le digo mami, así me gustan a mí Cuadro, cuadro, cuadro Contigo me quedo Y aquí no me muevo, no me muevo Cuadro, cuadro, cuadro Dale, ven, bailemos Aprovechemos el momento Rompiéndome Yo siento que estoy seduciéndome Bailándome y rico controlándome Me muevo con la mente devorando Me manipulándome Bandolera, me gustó en la cartera Sumando en el panamera Y devorando tetera Bandolera, me gustó en la cartera Sumando en el panamera Y rompiendo tetera Cuadro, 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 cuadro Contigo me quedo Y aquí no me muevo, no me muevo Cuadro, cuadro, cuadro Dale, ven, bailemos Aprovechemos el momento Peña, ven, bailemos El ambiente Por eso de nosotros están pendientes Sigue moviéndote así lentamente Tus movidas son inteligentes Estoy caliente Dámela, esto es un baile Pa' que te gritan duela No te quedes con las ganas de ser fuera Pa' que te vuelvan a ir Sé que volverás a llamar Dámela, esto es un baile Pa' que te gritan duela No te quedes con las ganas de ser fuera Pa' que te vuelvan a ir Sé que volverás a llamar Mira tus pasos A ver si no A ver si no se sale Después nos vamos Recuerda bien que se pasó Te preguntarás dirás que yo Te digo mami Así Me gustan a mí Cuadro, cuadro, cuadro Contigo me quedo Y aquí no me muevo, no me muevo Cuadro, cuadro, cuadro Cuadro, cuadro Dale del vayero Aproveite en mi momento wn Quiere que me anime a bailar Pero yo bailo quietecito, mamá Pongo cara de que no pasa nada Mientras empujas ese booty pa' atrás 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 Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Papi te dejo que estoy seco un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Te culo el olor es de mi mamá Buri, 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 buri You say you like ma buri y en a no you wanna do me Say buri, 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 buri Si wine hasta abajo, disfruta el amor Thank you, need a snack, candy baggy Te pongo a babear si bailo para ti Yo soy mala mujer Si vengo pa' madre Te darás tu fuerte si juegas aquí Papito, tú sabes Si empiezas no quieres que acabe Pa' arriba, pa' abajo Oh na na Mientras empujas ese booty pa' atrás Oh na 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 Mientras empujas ese booty pa' atrás Oh na 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 Oh na 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 Oh na 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 Tengo clara de que no pasa nada Yo quiero hacerte tantas cosas sin enamorarte Quiero que te sientas cómoda si vamos a pararte Así, cuando tú quieras te hago el amor Mami, modela, me dependo mi interior Y de pensar que yo con ti no quiero estar Quiero probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre, pero la piel Ya soy de gozo para ansiar Y de pensar que yo con ti no quiero estar Quiero probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre, pero la piel Ya soy de gozo para ansiar Si tú estás molesto, sácalo del cuerpo Olvida tú los manos, ya no te damos de ese cuento Porque no te tomas algo que te quite eso Busca quien te guste para que le ropa un beso Baila con el ritmo y no te quede atrás Moviendo tu cuerpo, dale tú y trae El corazón se te acelera, la presión aumenta Y el DJ pone la música pa' que todo se prenda Hay que tomar y no vamos a parar Quien quiere gozar, gritar y bailar Y que no importe lo que te dirán La vida es cortar, no vamos a parar Échale la culpa al alcohol 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 Tiene boca rompa, me llevo esa loca Mami, a mí me gusta cuando mueve esa narcota Me gustan chiquitas pero también la gran nota Se meten los tragos y se punta en la nota ¿Y qué pasa si esta noche yo me llevo el alcohol? Nos vamos en el carro y no sé ni cuánto Y si al otro día me preguntan qué pasó Échale la culpa al alcohol Échale la culpa al alcohol Échale la culpa al alcohol Hoy todo se vale del loco que hable yo voy a seguir Un trago, diez trago, no importa esta noche Yo quiero vivirla Mañana otro día y creo que también es por siempre vivirla Hay mucha demencia La cosa está buena Tiene lo que vamos a hacer Hay mucha demencia Entro a mi sistema Tiene lo que vamos a hacer Hay un party después del party Que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Hay un party después del party Que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Aló Me llamo Cristina, 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 Cristina Me llamo Cristina, 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 Cristina No me llamo Cristina de una forma repentina Que ella está en el after party Consumiendo la matina Mira pa' acá mamita que yo estoy aquí en la esquina Ven pa' que pruebe mi verde vitamina Y boom esto me tiene caminando gamba'o No te tienes que repetir porque esta audita le da'o A todas las puertas huye por mal el carna'o Que te pare y no se acaba hasta que el cielo te vacía'o Tranquila mami que yo no diré nada Que llegamo' a la cama to' la mente pasada desnota Soy tu fan cuando tonto en pelota Quiero tirame un selfie al lado de esa nardota Juana Huele a que se está quemando algo en la cocina Un malo por money pa' la mente medicinal Bien, bien, buen y de una nota asesina Que ve suave es ativa Te pone arriba Te pega pero no te derriba No tienes nada de suyo y te activa Cangaé, cangaé Suave es ativa Te pone arriba Te pega pero no te derriba No tienes nada de suyo y te activa Cangaé, cangaé Hay un party después del party Que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Hay un party después del party Que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mi nombre es Cristina, 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 Cristina Mi nombre es Cristina, 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 Cristina Palmas no más mío Joseph Gillis Cheno Jack La criatura Alcobo Richie Men B1 DJ Zabra Y si ellos saben todo de mí Es porque me llevan pendiente Preocúpate si no hablan de ti Que ese problema es diferente No me caigan atrás Porque el piso puede estar rebaloso Tú no me vas a ver la calle contigo Porque yo no lo conozco chismoso Ellos me quieren ver atrás Envidia no va a matar Me quieren ver atrás No quieren verme progresar Me quieren ver atrás Pero no se le va a dar Me quieren ver atrás Me quieren ver atrás Tienes que dejar esa dema Tienes que dejar esa dema Deja la dema Tienes que dejar esa dema Deja la dema Que Dios no te bendiga Esas son tus problemas Tienes que dejar esa dema Deja la dema Yo vivo en la calle todos los días, buscándome el pan de cada día. Siempre le pido al señor por mis hijos, no le falte la comida. Fica mi vida y su vida vacía. Y su cuenta vacía. Hasta su nevera vacía. Y siempre pendiente a la mía. Mucho hablando de cuartos, yo manso, callao' con lo mío. Matándolo suave. Mientras más tú hablas, me creces, ven ponte de espalda. A ver si te cae. Que ellos me quieren ver atrás. El villano va a matar. Me quieren ver atrás. No quieren verme en progresar. Me quieren ver atrás. Pero no se le va a dar. Me quieren ver atrás. Me quieren ver atrás. Me humillaron. Me utilizaron. Me pisotearon. Pero matamos el sueño. Lo lograron. Desaceleron con la suya. Pensaron. Pero al final se equivocaron. Terminé con más fuerza. Sin darle reversa. Mierda para ti. Ve a todo lo que tú piensas. Demasiada cotorra. Tengo en la cabeza. Suéltame en banda que esta es mi vida. La vida es solo una. Y hay que vivirla. Suéltame en banda que esta es mi vida. La vida es solo una. Y hay que vivirla. Ellos me quieren ver atrás. Les piden a los mamatas. Me quieren ver atrás. No quieren verme en progresar. Me quieren ver atrás. Pero no se le va a dar. Me quieren ver atrás. Me quieren ver atrás. Ellos me quieren ver atrás. Les piden a los mamatas. Me quieren ver atrás. No quieren verme en progresar. Me quieren ver atrás. Pero no se le va a dar. Me quieren ver atrás, me quieren ver atrás. Papá Rimi, Dímelo Zeki, B-Y, DJ Zani, Lolo J, Papá Secreto, puro color, puro récord, chiqui. Fajardo récord. Ellos me quieren ver atrás. Dímelo Zeki, B-N-G, DJ Z Sinískal, S ando C, K-Chill��, X, D-S-B, DJ Zni, DJ Zば, what are you doing? By the light's n�, I can only share outbreaks and Gracias.